En este video te explicaré la relación entre el intercambio de criptomonedas Binance es la plataforma de socios del programa Binance Link, Signally y los servicios de inversión Trade for Impact en esa plataforma, dentro de un modelo de reparto de beneficios. Primero te golpearé con los hechos y luego lo desglosaré en un formato fácil de entender. Comencemos. Binance, el ecosistema de blockchain líder en el mundo y el intercambio de activos digitales. Programa de Binance Link. Este es un grupo especial de Binance. Las formas que participan pueden utilizar las herramientas de Binance para crecer. Además, pueden obtener ingresos cada vez que alguien opera en Binance a través de esa plataforma. Piénsalo como montar un puesto de limonada, pero utilizando los limones de Binance y recibiendo una comisión cada vez que alguien compra un vaso de limonada. La plataforma Zieglery es un lugar donde los comerciantes e inversores pueden encontrarse. Es algo así como una red social para invertir. Puedes dejar que los traders profesionales como nosotros manejen tus fondos cripto y les ayuden a crecer, pero no tienes que renunciar al control de tu dinero. Todo se queda en Binance y ya que está en un modelo de participación en los beneficios, solo pagas una tarifa llamada tarifa de éxito de los beneficios que haces. Así, el comerciante y la señal solo ganan dinero cuando tú ganas dinero. Trade for Impact. Somos una empresa de gestión de activos registrada que ha estado ofreciendo servicios de participación en los beneficios en la plataforma Zieglery desde Somos uno de los sistemas más antiguos disponibles en Zieglery. Utilizamos nuestro algoritmo de trading propietario y software de procesamiento para aumentar tanto nuestras carteras de criptomonedas como las de nuestros clientes. Ahora, imaginemos que Zieglery es un club de fútbol local. Pero en lugar de jugar en su propio campo pequeño, han entrado en un acuerdo de cooperación de alquiler con el estadio Binance, que es el estadio de fútbol más seguro y sofisticado del mundo. Esto es todo a través del programa Binance Link. Gracias a la mejor calidad de lanzamiento y acrobacias de primer nivel, los jugadores, miembros del equipo y sus seguidores tienen la mejor experiencia posible. Este estadio es como el superhéroe de los campos de fútbol, súper seguro y equipado con todo lo que un jugador necesita. Zieglery, como dueño de un club, tiene como objetivo atraer a los mejores entrenadores para que puedan convertirse en un imán para los futbolistas aspirantes. Los entrenadores son gestores de activos en la plataforma Zieglery. Ahora, imagina que eres el gerente de carrera de fútbol con algunos jugadores prometedores bajo tu guía. Querrías inscribirlos en la mejor academia posible, asegurando que sus habilidades y, consecuentemente, su valor de mercado aumenten. El administrador de carreras de fútbol te representa. Tú eres el inversor y tus jugadores simbolizan los fondos disponibles para inversiones. Un día, mientras asistes a la formación Signal y Open, observas a varios entrenadores ofreciendo sus servicios. Lo cierto es que estos entrenadores excepcionales no tienen un salario base, trabajan únicamente por bonificaciones. Solo obtienen beneficios cuando tus jugadores mejoran sus habilidades y valor de mercado bajo su guía. Suena como un trato justo. ¿No es así? Supongamos que decides hacer que tus jugadores entrenen con los entrenadores de la Academia Trade for Impact. Aunque entrenen con nosotros, tú sigues siendo su manager. Nosotros solo instruimos. No podemos quitarte jugadores que representan a los aficionados. Es una regla simple pero muy estricta. Nadie puede llevarse a tus jugadores sin tu permiso. En el estadio de Nantes, la seguridad se encarga de eso. Como sugerente, siempre estás al mando. Si surge una situación que no se ajusta a tus preferencias, puedes hacer una solicitud y en 24 horas tus jugadores volverán a ti. Es posible que, incluso, decidas enviarlos a otra academia. Imagina, después de unos meses, tus jugadores han mejorado considerablemente sus habilidades y su valor de mercado. Puedes elegir capitalizar este desarrollo monetizando inmediatamente las ganancias. O puedes optar por dejarlo seguir creciendo bajo nuestra guía y hacer un significativo cobro más tarde. Lo representa los dos métodos de gestión de las ganancias de trading en la plataforma Signly, retiro o reinversión. Finalmente, llegó el día de cobro. Decidiste vender tus jugadores más desarrollados por un buen beneficio. Esto te hace muy feliz y también complace a la Academia de Comercio para el Impacto y al Club Signly, ya que reciben una tarifa por la transferencia que ejecutaste. Está de nuevo en tu campo. Puedes tomarte un descanso y esperar la próxima temporada. Introducir nuevos jugadores a las mismas o diferentes academias dentro del Club Signly o simplemente disfrutar de tus ganancias lejos del ajetreo. Y Basil de Fútbol. La Academia de Comercio para el Impacto siempre estará aquí para ti. Hemos estado presentes desde 2017 y continuaremos mientras funcione el estadio Binance. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gustaría cooperar? Espero que este video amplíe tu conocimiento sobre el programa de BinanceLink, la plataforma de inversión social Signly, modelo de participación en beneficios y comercio por servicios de impacto dentro de ese modelo. Recuerda, nuestros servicios operan exclusivamente en el mercado al contado no apalancado, sin riesgo de liquidación. Si tienes alguna pregunta relacionada con este video o el servicio de gestión de activos para el comercio para impacto, por favor pregunta en los comentarios debajo de este video o en nuestras redes sociales. Los enlaces a nuestras cuentas oficiales se mostrarán en pantalla y se proporcionarán debajo de este video. También puedes visitar nuestro sitio web trade4impact.com. Te deseamos grandes ganancias y mínimos drawdowns. Nos vemos en el mercado spot de Binance. Connect. Benefit. Earn. Trade with us. Trade for impact.